Sí, Teresa Donato va a presentar Ay, Betita, cómo la tenés con la 17 Juguémosle todos al 17 Hoy jugamos todos al 17 Hoy nos convertimos en héroes Hoy que salga el 17 Hoy que salga el 17 0-11-17 Chicos, vamos Vamos a la novela de Cristina Vamos Es el gran trabajo de la de Teresa Es el polilagro de Polka Es el polilagro de los Teresa Los Teresa Es lo que fue polilagro de Polka También últimos capítulos Es último capítulo Vamos a escuchar Son todos los últimos capítulos El primero vamos a escuchar, obvio Ok, el primer capítulo De la novela de Cristina La yegua no vuelve más Bueno, menos mal Llega la novela más apasionante De los últimos tiempos Black & Talk y Radio con Voz Presentan La yegua No vuelve más En el capítulo de hoy La venganza Sí, Cristina ¿Viste la nota que sacó Lo de la entrevista Graciasamente con el Patria? Sí, sí, sí Salí a matarla Se siente sola Nadie la comprende Ni siquiera él Su Oscarcito faldero Tendrías que haber salido vos Sin que yo te llame No, yo sabés qué pasa Yo lo vi eso Pero también lo que pensé No, 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 no Estás equivocado Bueno, es algo Es algo, es algo Es algo, es lo mismo Cristina se hace preguntas ¿Cómo hace por qué La financia ella? Sí, la financia ella ¿Vos aconsejiste a ella Desde el mismo momento Había acompañado Una actividad privada? ¿Cómo viven? ¿Por qué la gente No puede vivir como ellos? Oscar, nervioso Ya no sabe ni lo que dice Creo que una vez Escuché algo Que la habían absolvido No le habían dado Absuelto 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 Estás viejo, Oscar Lo que has quedado Estás a la hora Oscar, con sus últimas fuerzas Intenta levantarse Ahora la llama A ver si lo tienes Bueno Pero ella Ella siempre tiene la última palabra Bueno, Listo No te pierdas la novela de esta temporada La yegua No muere más Opa ¿Qué pasa? Merani No se tiene que acostumbrar Ahora sí que te vas a bailar Ahora cuando vengan No, él es tan acostumbrado a bailar Que le ponen un tema Merani Y mueve las patitas Hay que sacarle así Y se pone una bicicleta Y ahí anda bárbaro Un rock cycle Es buena idea Porque mientras trabajas Entrenaste el cuerpo Este fue el primer capítulo Impasionante Un no vuelve más Un yegua Que le decía Hasta palabras mal Decía Lo que Y una Y una Y una Cristina Con su Oscarcito Faldero Que siempre está desesperada Por llamarlo Lo necesita Necesita hablar con él Pero lo necesita Lo golpea Lo necesita Para golpearlo Te quiero, te odio Te quiero, te odio Dame más Es Oscarcito Faldero Ella necesita tenerlo ahí Para decirle lo que tiene que hacer Lo que tiene que contestar Si no le contesta Explota Es terrible la trama Viste cuando vos necesitás El segundo para criticar a alguien Lo necesita Y sí Segundo capítulo Llega la novela más apasionante De los últimos tiempos Black and Talk Y radio con voz Presentan La yegua No puede más En el capítulo de hoy La catarsis de Cristina Cuando suena el teléfono Oscarcito se esconde Tiembla Quiere escapar ¿Hola? ¿Oscar? 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 ¿Oscar Riggi? ¿Se encuentra? ¿Quién habla? Su mujer ya no puede seguir mintiendo Se siente acorralada por la yegua Que ya llamó 84 veces Alejandro, el secretario de la doctora Ah, bueno Ya se pasó Oscar atiende tembloroso Cristina finge desinterés ¿Hola? ¿Y Oscar te escuchó? No, vos me llamaste Yo ya había hablado ayer ya Bueno, no nada Estuve pensando en algunas cosas en vos Oscar siente el terror Cuando Cristina piensa Nada bueno puede pasar En nuestros sectores mayoritarios Los rompemos el orto Los rompemos el culo Oscar sabe que lo mejor Es darle la razón en todo Son tan elementales Son tan elementales Que ni siquiera lo disimula Él sabe que la única respuesta es sí Claro, sí, sí, sí Sí, Cristina Ya no sabe ni de qué está hablando Pero por las dudas Siempre está de acuerdo Eso que se va a dar concha El formato Sí, que se jodan, ¿no? Los palas se fundan todos Todos, claro, sí, sí, sí Sí, sí, sí Entró como un tubo, sí, sí Cristina ya se siente mejor Como si hubiera hecho una clase de yoga Nada Nada Así que bueno, nada Nada Oscar se anima Quiere preguntar algo Después de Chanto Monólogo Dejá decirte algo Ya no sé qué salió ahí Pero Cristina Es implacable No 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 Ya Bueno, listo Oscar rendido Se resigna a su destino Y descansa Hasta la próxima llamada Pensando en volver No te pierdas la novela de esta temporada La yegua No muere más Hermoso Hermoso No Cualquier semejanza con la realidad Es pura coincidencia Es pura coincidencia Sí, la vozencito Sí Es claro Esos la pan y ya ha hecho cosas divinas Marquito también ha hecho No en este Pero en este ¿Vendrá hoy Eladio? Tendría que venir a despedirse el Eladio El Eladio también Tendría que despedirse ¿Cómo no se va a despedir de Elia? Ella y Elia Estaría loco si no se despide Mierda, mierda ¿Sabes por qué no se echan? Porque argentino Mierda, mierda, mierda Escuchemos un poquito más El capítulo 3 Y después Y sabe que viene el final Llega la novela más apasionante De los últimos tiempos Black & Talk Y Radio con Voz Presentan Pensando en volver Y es cegua No vuelven más En el capítulo de hoy La indomable Cristina es una fiera enjaulada en su banca Saca las garras Decidida al ataque Hace la pregunta que su víctima La Gaby de la gente No quiere responder ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente Miren que interesante ¿Cómo votó? ¿Cómo la votó? La Gaby de la gente No sabe cómo callarla Busca apoyo en sus compañeros No puedo creer No puedo creer No puedo creer Cristina avanza Tiene un monólogo listo Yo le voy a pedir algo Señora Presidenta Tanto que reclamaban mi presencia Si puede redondear Le agradece Bueno, vamos a redondear Mientras tanto Oscarcito Prepara un asado tranquilo Porque sabe que ella Está ocupada con otro Pero Oscar respira profundo Y atiende No le queda otra Hola Oscar Sí, Cristina ¿Vos dónde estás? Estoy acá en mi casa Pues yo no La voy a matar Oscar de mi puta Oscar resopla harto Y se le va a quemar la entraña La voy a matar Hijo de mi puta Bueno, de casa Chau, chau Bueno, listo Ahora voy para allá Chau, chau Oscar apaga las brasas Con nostalgia Y resignado a su destino Se saca el jogging Y se dirige hacia la puerta Pero un sonido Rompe el silencio Hola Oscar Sí, Cristina Ya estoy saliendo para allá Ah, bueno Sí, sí Oscar corre hacia la calle Para llegar a su encuentro Cuanto antes Siente una puntada En el pecho Cuando otra vez Suena el teléfono Oscar a punto de caer al piso Respira profundo Y responde sereno Oscar confundido No sabe si salir o quedarse Decide seguir con su asadito Pero nuevamente Suena el teléfono Solo se escucha Un grito desgarrador Mientras el aparato Sigue sonando No te pierdas La novela de esta temporada Y la yegua No muere más Esto es ficción Cualquier semejanza Con la realidad Es pura coincidencia Ahora sí El último capítulo Esto fue maravilloso Lo que han hecho Muchas gracias Entre chupada y chupada La verdad que Laburamos Viste que increíble No es que no sea laburado En la radio No, no, no Se une el placer Con el deber Y así salen bien las cosas En el último capítulo En el último capítulo Lamentablemente Oscarcito se revela No Esto no me lo imaginé Y Cristina no lo encuentra No, no Así termina Termina así No lo atienden Pero como lo terminaron No lo atienden No lo atienden No lo atienden Teníamos pensado otra cosa Bueno, para que acaba de pasar Uno de los directivos de la radio Bento Vignos Que me dijo Ojalá puedan volver Porque viste Esto tampoco Digamos, capaz que se puede volver En algún momento No pienso morir Por eso, gracias Vos pensás morirte Porque aparte Dar la cara es muy importante Gracias No sabemos Si no volvemos más O si volvemos No sabemos Pero Nosotros no vuelven más Vamos a ver Si Cristina vuelve Escuchemos A ver el final A ver cómo es el final Llega la novela Más apasionante De los últimos tiempos Black & Talk Y Radio con Voz Presentan La Cegua No vuelven más En el capítulo de hoy Desesperada Cristina despierta Y como todas las mañanas Anda en salir de la cama Hace sus ejercicios de meditación Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo No juzgo cómo estoy respirando Solamente Lo observo Mientras tanto Oscar Pone la pava para el mate Silbando un tango Hoy Está rebelde Hoy se queda en casa Pantufriando en pijama De repente Cuando menos lo esperaba Suena su enemigo El teléfono Oscar se acerca Al teléfono Pero esta vez No atiende Se ríe enloquecido Hace gestos obscenos Se baja los pantalones Y le muestra Sus nalgas caídas Al aparato Parece un chico Cristina está lista Para darle las primeras órdenes Pero Pero Colocar en este momento Oscarcito no la puede atender Deje su insulto Después de la señal Cristina quiere intentar Con el teléfono fijo Pero no recuerda el número Recurre a Siri El asistente telefónico De su celular Pero el aparato No comprende Su lenguaje nervioso Y le responde Esto es lo que encontré En internet Sobre busca El pelotudo Ese de mierda Que no sé dónde carajo Lo tengo agendado Le habla el teléfono Como si fuera un humano Y le dice Te das cuenta Que no servís Para un carajo Sigue del orto Y el aparato Le responde Tienes derecho A manifestar tu opinión Cristina Respira agitada Se está poniendo nerviosa Busca el número En su agenda de papel Lo encuentra Llama La característica Discada Se encuentra Momentáneamente Congestionada Por favor Corte y vuelva a marcar Muchas gracias De otro lado Oscar Se ríe a carcajadas Cristina se muerde Los labios Para no insultar a nadie Y vuelve a intentar Cada vez más alterada El número solicitado No corresponde A un abonado En servidor Cuenta furiosa A tiempo que golpea En su puerta How's it been? How's it been? Cristina fuera de sí Revolea lo que tiene a mano Contra la puerta A modo de respuesta La empleada Huyo despavorida Con la bandeja del desayuno Cristina se viste apurada Pone a su gurú Para volver a su eje Porque le tiembla la mano Y no puede maquillarse Sigo inhalando Y exhalando Si vienen pensamientos Ruidos exteriores La habitación se ilumina Cristina se avalanza Sobre el teléfono Pero atiende Fingiendo serenidad Hola Oscar Pero del otro lado No está Oscar Esta es una encuesta De la Secretaría de Comunicación Del gobierno De la República Argentina Unita palabras irreproducibles Y una vez más Revolea lo que tiene a mano Sale corriendo Dispuesta a encontrar Oscar Cueste lo que cueste Esquiva al grupo de admiradores Que siempre se guarde en su puerta Sube a su auto Y avanza enloquecida Por la calle Hasta que llega a la casa de Oscar Decidida A tirar la puerta abajo Pero Oscar Oscar está dispuesto a todo Y sigue tranquilo Haciendo sus palabritas cruzadas Toma su teléfono Riendo entre dientes Como al perro patán Cristina sigue insistiendo Hasta que escucha La sirena policial Oscar llamó a la comisaría Para que se la lleven Escapa O se vuelve a besar Esto No se le hace a una Cristina La yegua No vuelve más Hermoso Maravilloso Me gustan las cosas Cuando terminan bien Terminar siempre bien Teresa Te vas Teresa va y viene Pero sos boluda Somos boluda Teresa El trabajo De tu vida Tu trabajo Tu trabajo Te interese Hermoso Hermoso el tema Hermoso todo El cuarto La novela de la yegua Se cerró Se terminó acá la novela de la yegua No vuelven Porque no sea igual Que después vos tengas que llamar por teléfono Y que no te atienda Que le quiero agradecer a Arese porque le puso onda ¿Qué querés que haga? Eso ya se lo agradecimos Eso es un trabajo Mira como se lo agradece Con cara La misma cara La misma cara Que cuando el true hizo las empanadas Cuando le pusimos O sea la misma cara Se la chupa Siempre Nunca cambia la cara ¿Entendés? Pero cuando Amarguara Amarguara La última propaganda No Otra tengo Guardería Arese El NSTK Pero igual crece Guardería Arese Donde a los golpes Se aprende Traía a tus chicos A que endurezcan su personalidad Almuerzo de empanadas incluido Arese Y la puta madre Que te falló Una vez se le cayó la criatura Y al toque Ya el otro día De un chiste ¿Entendés? Eso era Black & Top Eso era Black & Top Eso era Black & Top Un programa punk Un programa punk Todo internada Pero cuando nos dijeron No, está bien Empezó el humor Bueno Pero cuando está bien Ya está Chicos El humor es tiempo Más tragedia Y se le ha pasado dos días Ya está valido Esta estaba vivo El dinero estaba perfecto